Bueno, el día de hoy tenemos un panel sumamente interesante, minería y desempeño social. Hoy en día hablar del desempeño socioambiental de la industria minera, por tanto, es de suma importancia. Y para eso hoy en día tenemos en este panel a tres personas a las cuales pues tengo el gusto de conocer ya de hace algunos años, al ingeniero Fernando, Rocío, Rafa. Así que comenzamos contigo, Rocío. Vamos a dar oportunidad de que carguen la presentación. Iniciaríamos con Rocío Salinas, continuaríamos con el ingeniero Fernando Alenis y concluiríamos con Rafa de la Torre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Agenda 2030? Y nos está tocando coordinar la parte de la mesa de agua. Y bueno, quiero contarles qué es lo... Les quiero dar unos datos primero y luego les voy a contar qué es lo que estamos trabajando, porque muchos de ustedes ya están en la mesa de agua, pero por alguna manera no hemos visto reflejadas esas acciones ni la contribución a esos indicadores. Bueno, somos 18 grupos de trabajo en la Agenda 2030. La crisis de agua en el mundo está considerada uno de los principales riesgos para la economía y la sociedad, según el Foro Económico Mundial del 2020. Menos del 1% del agua en el mundo está disponible para consumo humano y su demanda aumentará 40% para el 2030, que ya estamos a la vuelta. Lo veíamos súper lejano, pero ya estábamos cada vez más cerca. Entre el 2 y 10% de pérdidas proyectadas del PIB global por escasez hídrica. 56% es la proyección de la brecha que habrá a nivel global entre demanda y oferta hídrica. 38 mil millones de dólares en pérdidas por escasez de agua, reportaron las compañías en 2018. Nosotros somos el número 24, el país número 24 a nivel global, según el ranking de riesgo hídrico. Somos el número 7 de los países con mayor extracción de agua en el mundo, de acuerdo a datos del 2018. 70% de las aguas superficiales presentan algún grado de contaminación y no se diga riesgo. 58% de la población del país tiene agua en su domicilio y cuenta con saneamiento básico. 24 municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta y muy alta al cambio climático y desastres naturales. Y para finalizar con estas cifras, 9.1 del PIB anual le costaría a México lograr un manejo sostenible del agua, del seguimiento de los acuerdos, solo agregaría en el monitoreo, perdón, ahí ya me estoy brincando, bueno, lo dejamos en 9.1 del PIB anual le costaría a México lograr un manejo sostenible del agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Agenda 2030? Y nos está tocando coordinar la parte de la mesa de agua. ¿Fui yo? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, somos cerca de 68 empresas, solamente tenemos tres ejemplos de manuales y de anexos subidos en la plataforma Logra de Pacto Mundial. Es una cifra muy desalentadora, pero bueno. Lo que hicimos en el 2021 fue construir, primero analizar quiénes estamos, cuáles son las empresas que estamos formando parte de esta mesa de agua, ubicar los acuíferos donde se está trabajando, los proyectos que se están haciendo y realizar posibles alianzas. Entonces, en el 2021 construimos esta línea base. Hay empresas que ya tenían proyectos de agua trabajando, no hacia adentro de la empresa, todo lo que les estoy comentando es hacia afuera de la empresa. Entonces, aquí lo interesante es empresas que ya tienen esos proyectos y las que no, pues que se sumen a esos proyectos porque de cierta manera los acuíferos siempre están conectados, pero bueno, entiendo que también hay áreas prioritarias y hay áreas también de interés. Entonces, tenemos ya esa línea base. Este año logramos construir un manual de buenas prácticas y un anexo, es un anexo muy sencillo donde solo solicitamos que pongan de los varios proyectos, pues los principales, cuáles son sus impactos y de esta forma sumarlos, subirlos a la plataforma y que México reporte en esa mesa de agua cuál es nuestra contribución, cuál es nuestro ahorro, cuál es nuestro impacto. Pero desafortunadamente solo tenemos tres, tenemos la fecha límite para subirlo el 14 de diciembre, entonces muchos de los que estamos aquí ya estamos en esa mesa de agua, es una invitación para que comuniquen los proyectos que están realizando. Siempre, el tema de comunicación es algo que siempre duele, duele mucho y decimos, bueno, hacemos grandes cosas pero la gente no lo está entendiendo, entonces algo está pasando porque no hemos segmentado y no hemos sabido cómo hacerles llegar ese mensaje a los diferentes sectores de la sociedad, porque también es muy diferente comunicárselo a la academia que comunicárselo a la comunidad, o sea, es bien diferente. Entonces yo los invito a que suban, allí tenemos los formatos, al final de la presentación está mi correo, si los quieren se los vuelvo a mandar, pero por favor, es una invitación a que se sumen, a que muestren lo que están haciendo y a que, pues ahora sí, el mundo vea la contribución de la minería en cuanto al cuidado del recurso hídrico en México. Muchas gracias Rocío, muy interesante la presentación y sobre todo el tema que mencionas del agua, el cual es crítico y del cual ahorita hablaremos un poquito más. A continuación, es el turno del ingeniero Fernando Alaniz, el cual nos compartirá también su perspectiva respecto al tema de minería y desempeño socioambiental. Muchas gracias José, y me da mucho gusto Rocío, Rafa, José, estar aquí con ustedes en este panel. Alberto, muchísimas gracias por la invitación a ti, Alto Cayo, Fernando. Leonardo, qué gusto, qué gusto verte nuevamente por acá. Ya pusiste el desorden de pararnos, nos paramos también. Oigan, gracias, gracias por la invitación a mi innovación, un panel, digo, el panel va a estar bueno, el otro día tuvimos un ensayo, tuvo sabroso las pláticas que nos aventamos, ojalá sea de interés para ustedes, pero lo importante aquí es todo el esfuerzo que ha venido haciendo a lo largo de estos siete años, el clúster de Sonora, un clúster, yo me declaro fan, creo que han hecho una gran labor aquí, el trabajo con todos sus agremiados, y para mí es un gran ejemplo a seguir en el sector minero, el trabajo que está haciendo el clúster de Sonora. Yo tengo una breve presentación con ganas de introducir un poco el tema de la parte de desarrollo sustentable en la minería. Este es un tema muy importante, y Rocío, coincido contigo, uno de los grandes retos que tenemos en el sector minero es saber difundir lo que hacemos. Yo digo que somos buenos ingenieros y muy malos comunicadores, y ese es uno de los grandes retos que tenemos, cómo poder difundir lo que hacemos. Por seguir aprendiendo también y seguir haciendo mejor las cosas todavía. Bien, quizás nada más para darle un poquito de contexto. A lo largo de la historia empresarial, los modelos de negocio se han venido evolucionando de una manera paulatina. Pero esta evolución principalmente ha venido impulsada por presiones del entorno. No tanto de que el modelo tiene que cambiar, sino que se va viendo presionado por ese entorno que hay alrededor que va demandando cambios y cambios. Y esta evolución se ha debido principalmente en donde la sociedad ha jugado un papel preponderante de estar levantando la voz y estar diciendo, necesitamos hacer cosas diferentes. Y eso es lo que ha estado ayudando y facilitando el proceso de esta evolución de los modelos de negocio. En términos generales, y aquí traté de resumirlo de una manera muy compacta, los modelos de negocio sin duda van a seguir evolucionando cada vez más rápido, cada vez con cambios más profundos. Y hay dos grandes componentes, vamos a decir, del modelo de negocio. Lo que los americanos les llaman los business issues o los temas relacionados íntimos al negocio, que son todos aquellos que se conforman por una relación formal, por contratos, como es la relación con clientes, con proveedores, con sindicatos, si uno cotiza en la bolsa, etc. Hay un relacionamiento muy formal al respecto. Y eso no ha cambiado mucho, va cambiando paulatinamente. Pero los cambios que se van dando es debido al otro elemento importante que le llaman los americanos, los non-business issues, que son todas aquellas interacciones que no necesariamente son obligatorias, que no hay un contrato de por medio, que son cuestiones voluntarias, pero que si no las haces, estás fuera. Podrás tener un negocio perfectamente establecido, pero si no empiezas a tener esas interacciones sociales, esas interacciones políticas, esas interacciones con organizaciones no gubernamentales, pues sencillamente no vas a poder vender tus productos. Porque hay demandas cada vez más importantes que te hacen hacer que adoptes mejores prácticas, que adoptes cosas diferentes para poder complementar y tener un mejor negocio. Bien. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a dos cuestiones. Primero, hoy tenemos una sociedad mucho más participativa. Jóvenes, inclusive, afortunadamente, jóvenes que están mucho más conscientes, mucho más demandantes, que no se quedan callados, que exigen cosas, que si no les gusta un producto, hacen su boicot por las razones que quieran. Mis hijos ya se dan el boicot a Qatar por sus razones personales. En fin, pero son... y se vale, y se vale. Y qué bueno que exista esa actitud de alzar la voz y alzarla de una manera adecuada. Entonces, tenemos una sociedad mucho más consciente y también, desgraciadamente, hay una pérdida de credibilidad de las instituciones gubernamentales y de las mismas empresas. Y eso ha dado como resultado que se creen organismos civiles cuyo objetivo sea vigilar justamente que las cosas se hagan bien. Y eso que es lo que están pidiendo esos organismos, que la sociedad quiere una mayor transparencia y una rendición de cuentas de todos nosotros, a final de cuentas. Y todo eso es lo que trae como consecuencia todo este tipo de factores de responsabilidad social que ha venido evolucionando a lo largo de la historia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Esto nos da, de alguna manera, un preámbulo de lo que estamos viviendo ahorita. Porque hoy hablamos del famoso ESG. Es justamente el resultado de todas estas conciencias que se han venido desarrollando y las nuevas exigencias que nos hacen, no solo al sector minero, sino absolutamente a cualquier actividad económica que se desarrolle en cualquier lugar del mundo. Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahora, me quiero centrar específicamente en el caso de Peñoles, Fresnillo, de Baluarte. Nosotros, obviamente, hemos venido adentrándonos en todas estas exigencias que hay. Algunas ya, inclusive en la Bolsa de Londres, en el caso de Fresnillo, hay exigencias muy específicas que tiene la Bolsa de Londres. En México empieza a haber exigencias adicionales de la Bolsa de Valores mexicana, los índices de sustentabilidad, etc. Pero nosotros, por convicción dentro de las empresas mineras del Grupo Val, lo que hemos hecho es desarrollar lo que nosotros lo consideramos como nuestro propósito de por qué queremos estar en la parte de responsabilidad socioambiental. Y lo que hemos dicho de una manera quizás muy coloquial, muy sencilla, lo que nosotros queremos es generar una confianza sólida ante la sociedad y sobre todo ante nuestros actores clave, nuestros grupos de interés. Nosotros hemos identificado cinco grandes grupos de interés, que son nuestros inversionistas, nuestro personal, nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestras comunidades. Y nosotros lo que queremos es hacer lo correcto, sencillamente hacer lo correcto. Y queremos dejar un legado positivo y tenemos para esto que es reimaginar, rehacer la forma en la que hacemos todas nuestras actividades para hacerlo lo más compatibles con el entorno socioambiental. Eso es lo que creemos y eso es lo que queremos hacer. Ganarnos esa credibilidad por hacer las cosas bien, hacer lo que es sencillamente correcto, hacer inmoralmente correcto. Y nosotros hemos identificado diez acciones específicas o diez temas. Y Ezequiel, que es nuestro champion ahí en el grupo, que dio la conferencia magistral hoy en la mañana, pues él es el responsable de coordinarnos tanto a Peñoles como a Fredillo a través de Evaluarte Minero, justamente para impulsar estos programas de responsabilidad socioambiental. Obviamente, cambio climático, manejo responsable de agua de rocío, sin duda, sin duda es un tema. Y ahorita platicamos un poquito de eso. Todo lo que es derechos humanos, todo lo que es cadenas de valor, todo lo que es cuidado de la biodiversidad, salud, seguridad, sin duda es un tema importante para nosotros. El manejo de depósitos de jales, nosotros hemos adoptado ya el estándar mundial, el global de jales, un estándar sumamente exigente, lo hemos venido ya implementando en todas nuestras unidades, llevamos tres años trabajando en ello. Lo que es el cierre de minas, un cierre de mina adecuado, es muy importante. Y nosotros trabajamos en lo que le llamamos el bienestar integral de todo el personal que labora con nosotros. Entonces, son los de diez grandes temas que nosotros hemos metido dentro del paraguas de responsabilidad socioambiental. Nada más como ejemplo, no quiero ahondar mucho en esto. En la parte de energía, por ejemplo, al día de hoy, el 48% de la energía que consumimos entre Peñoles y Fresnillo, y somos de los grandes consumidores de energía en el país, viene de fuentes renovables. Teníamos una meta de lograr el 100% para el 2028, los cambios de ley ahorita no nos permiten seguir avanzando, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar al respecto, pero nosotros estábamos comprometidos en lograr un 100% de fuentes renovables. Creo que vamos bastante avanzados, no hay muchas empresas que anden ya arriba de este número, el 48% es bastante. Y también lo que hemos hecho es empezar a hacer cambios, por ejemplo, tenemos el primer scoop eléctrico que hay en América, en América Latina. Nos acaba de llegar, la intención es, teniendo energía renovable y pudiendo ser equipo eléctrico en el interior de mina, pues ser una mina realmente verde desde el punto de vista eléctrico. Con muchas ventajas, no hay emisiones de partículas suspendidas, podemos disminuir los costos de ventilación, la calidad de vida para nuestra gente dentro de la mina es mejor. En fin, hay muchas ventajas por donde lo queramos ver. Ya estamos en esto. En la herradura aquí hemos transformado una buena parte de los equipos, de los grandes camiones, con un sistema dual, para poder quemar diésel o quemar gas natural con menor emisión de gases de efecto invernadero. En la parte de agua, sencillamente hoy el 72% del agua que nosotros utilizamos no es agua de primer uso. Cerca del 57, 58% es agua que estamos recirculando y el 15% adicional es agua negra tratada, que nosotros hemos puesto plantas de tratamiento de aguas negras en diferentes municipios donde operamos y estamos aprovechando. Entonces, eso nos da que el 72% del agua es agua que estamos continuamente nosotros generando que no impactamos realmente el uso del agua para las comunidades. Solamente en Torreón, como ejemplo, el 20% del agua negra de Torreón nosotros la tratamos para la metalúrgica, somos cero descargas y todo el proceso, el 100% del proceso se usa con agua negra tratada. Son los ejemplos que sí se pueden hacer. Y en general, el sector minero yo diría que es uno de los sectores más conscientes en el consumo de agua. ¿Por qué? Porque llegamos a lugares donde no hay agua y tenemos que cuidar el agua y somos conscientes también que el agua es necesario para la comunidad. Bien lo dijiste, Rocío, 76% a nivel nacional, de acuerdo a los datos de Conagua, del consumo de agua se lo lleva al campo. 14% es consumo humano, 5% es la industria eléctrica, 4% es toda la industria, la minería es el 0.9% del consumo de agua. Luego, somos blanco de que consumimos mucha agua, somos el 0.9%. Todo lo que hagamos en el campo, Rocío, como el proyecto que traes, sin duda, sin duda, es ahí donde tenemos mucho que hacer para apoyar la tecnificación y el uso más racional del agua. En la parte de mejor calidad de vida para la gente, tenemos más de 31 mil gentes que trabajan con nosotros en forma directa, 45 mil en forma indirecta, 7 mil 700 proveedores a nivel nacional. La percepción que tiene nuestra gente es buena, pueden tener una muy buena calidad de vida. Hemos avanzado en la parte de diversidad y equidad. Actualmente, el 21% de nuestro personal es femenino, afortunadamente, nos falta mucho todavía. Hemos avanzado. Sí, falta, pero a nivel nacional es el 16%. Entonces, hemos avanzado, nos falta, y yo estoy convencido que una organización que no es un reflejo de cómo está organizada una sociedad, pierde muchas oportunidades. Entonces, tenemos que llegar a ser un espejo de cómo es nuestra sociedad para poder ser una organización exitosa. Yo no tengo dudas al respecto. Entonces, estos son algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Y hablando específicamente de las relaciones con la comunidad, en esta tablita, que se va a ir armando solita, espero, lo que traté de reflejar es cómo ha ido avanzando la conciencia de relacionamiento de las comunidades con la industria. Empezamos con una filosofía asistencial, en la que dábamos un poquito lo que nos sobraba. Y eso ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Ahí pongo más o menos las décadas o los años en los cuales iban dando cambios importantes al respecto. Y ahorita el reto que tenemos es cómo transitar de lo que es la responsabilidad social a lo que le llamamos la indispensabilidad social. ¿Qué significa esto? Hay muchas... Estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbres. Y eso, digo, está por demás decirlo. Todos los días hay algo diferente que sucede, algo inesperado que se está presentando por ahí. Y en la medida que avance el tiempo estas incertidumbres van siendo mayores, de mayor profundidad. Y hoy tenemos el ejemplo de la pandemia que nos agarró a todo el mundo por sorpresa. Sin embargo, en la medida que nosotros podamos identificar los actores clave a los que tenemos que rendirles cuentas, con los que tenemos que tener una relación diferente, ¿sí? Y trabajemos con ellos de manera que les seamos indispensables. Que si llega alguna situación de incertidumbre que nos ponga en riesgo a todos, ellos sean los primeros en defenderlos. Porque les somos indispensables. Indispensables a la buena. ¿Sí? No digo indispensables por alguna otra razón. Sino porque hemos madurado el tipo de relacionamiento de tal manera que somos necesarios para ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a sobrevivir ante cualquier situación de incertidumbre. Y si además estamos preparados con acciones por escenarios que generamos para que si se materializa alguna de estas situaciones de incertidumbre vamos a tener opciones y vamos a poder no solamente sobrevivir sino tomar ventaja de esas situaciones que se lleguen a presentar. Salir adelante como negocio y sacar adelante a nuestra comunidad. Nosotros, ese modelo de indispensabilidad social está basado en tres grandes elementos. lo que es la confianza una interdependencia con nuestras comunidades y una credibilidad a prueba de lo que quiera. Y es un modelo que nosotros le hemos llamado vivir la comunidad y que básicamente tiene estos cuatro grandes elementos. Esta es mi última lámina. Son estos cuatro elementos. Primero, partimos de un desempeño social, de un conocimiento básico. Cualquier programa social tiene que tener lo básico que es conocer perfectamente tu comunidad, cómo están organizadas, los hermosos estudios SEVIS, los de línea base, los de imagen y reputación, etcétera. Hay una serie de elementos básicos que nos ayudan para tener el pulso realmente de cómo está nuestra comunidad, cómo está organizada, cómo interactúa y conocerlos a perfección. ¿Viste tú? Sí. Luego, eso es lo básico, pero no es suficiente. Eso te ayuda a tener una idea de lo que está pasando y de tener programas más o menos adecuados, pero no es suficiente y queremos ir mucho más allá de lo que es la licencia social. Nosotros, nuestra interacción con la comunidad no es para poder operar, es para poder trascender y ayudar a nuestra comunidad que trasciende. Entonces, necesitamos estar allá, mucho más allá de la licencia social y para eso necesitamos lograr que la empresa y la comunidad actúen como miembros, o sea, que la misma comunidad nos vea a nosotros como parte de ellos, que no nos vea como alguien ajeno a ellos y para eso nos tenemos que ganar esa confianza y a través de la participación con ellos. Tenemos que tener modelos participativos formales y tenemos que también cambiar un poco nuestra mentalidad social a través de procesos también mucho más formales. Es una segunda etapa y con eso podemos pasar a una tercera etapa que es cómo diseñar un futuro compartido con la comunidad. Tradicionalmente, una empresa tiene sus modelos de vinculación comunitaria, tenemos cinco acciones comunitarias y las tratamos de implementar en todos lados. La vas adecuando un poquito pero eso no necesariamente es lo que la comunidad va a necesitar. Si tenemos una relación de madurez, de pleno conocimiento, lo importante es podernos sentar con la comunidad y co-crear junto con ellos en diseñar ese futuro compartido que ellos quieren y nosotros cómo les podemos ayudar. Cuáles son las competencias que se requieren para eso y cómo podemos potenciar esas competencias para que ese futuro que la comunidad quiera verdaderamente se pueda lograr. Y una vez teniendo todo esto bien armado, sabiendo que la comunidad entiende qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, es donde la autoridad se tiene que sentar y empezar a trabajar de la mano de la comunidad, de la mano de nosotros para ayudar a la comunidad a lograr su objetivo. Es el modelo, en términos generales, los elementos del modelo que nosotros estamos ahora empezando a implementar. De hecho, estamos por pilotearlo ya en algunas unidades de nosotros y la intención es que nosotros estamos convencidos que esto nos va a llevar a esa indispensabilidad y a un tipo de relacionamiento diferente, mucho más superior, por llamarlo de alguna manera, con nuestras comunidades. Nosotros lo que queremos es que las comunidades donde operan, donde están las operaciones de Peñoles y de Fresnillo, la comunidad se sienta profundamente orgullosa de nosotros y es ponerse un poquito en sus zapatos. ¿Por qué? Preguntarse por qué una comunidad va a permitirle a Peñoles establecerse ahí. ¿Cuál es la razón? Y es ser empáticos y ahora sí que ponernos en ese punto de vista y decir, bueno, ¿por qué lo van a aceptar? No porque somos Peñoles, sino tenemos que hacer cosas diferentes para poder trabajar junto con ellos y apoyarlos en mejorar esa calidad de vida y darles esa oportunidad como se ha venido haciendo en el sector minero afortunadamente en esas 296 comunidades donde hoy la minería tiene presencia en nuestro país. Esto yo lo dejaría como entrada para nuestro panel. Muchas gracias, ingeniero Fernando. A continuación, recibimos a Rafa. Adelante, Rafa. Muchas gracias. Me gustaría, ya entrando en materia y para conceptualizar, ver en dónde estamos parados. Si tuviéramos un celular de México y nos mandaran los recuerdos de dónde estamos hoy en día, encontraríamos que el 22 de noviembre de 1884, hace 138 años, se expidió el Código de Minas aquí en México, en el México Independiente, el cual establecía la utilidad pública de la explotación de minas y el uso del agua. Es decir, llevamos casi 140 años desde ese código a la actualidad. Viajando ya más rápido, nos podemos encontrar que aquí en Sonora fue el 24 de noviembre de 2007 cuando se promulgó la Ley de Promoción y Fomento Minero, hace apenas 15 años. Esta ley establece la vinculación de las entidades académicas de las universidades para la integración al sector minero, además de proveer de incentivos fiscales para las empresas mineras, sobre todo que mantengan dos componentes, la generación de empleos y la contratación de proveedores locales. Esta ley es un gran avance en términos del trabajo que se está realizando aquí en Sonora, sin embargo, todavía podemos caminar más, todavía se pueden incluir más temas de desarrollo comunitario dentro de este tipo de normativa. Y a un hecho no tan grato, un poco más lejos en distancia, pero más cercano en tiempo, el 21 de noviembre de 2012, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de la minera La Lupe de JDC Minerals. Fue justo hace 12 años cuando alrededor de 35 comunidades de Sauta Puebla rechazaron y corrieron a la gente de la mina. Entonces, estamos, digo, un poquito ya entrando en la materia de lo que puede ser el desempeño socioambiental, estamos tratando de encontrar cómo evitar estos escenarios de conflicto. Creo que por eso es bastante importante este tipo de foros para poder establecer cuáles son las estrategias, los mecanismos, las herramientas para poder enfrentar los retos sociales, políticos, del cambio climático y de la gobernanza en nuestro entorno y en el sector de la industria. La relación entre proyecto y minería es especial, es única. Cada uno de ellos, cada proyecto, pensándolo como una persona y a la comunidad como otra persona, cada relación entre un proyecto y una comunidad es única, es inigualable, es irrepetible tanto en el tiempo como en el lugar. Podemos encontrar que para que esta relación se pueda llevar bien necesitan que haya buena comunicación, que exista honestidad y que podamos aceptar lo que no podemos cambiar de los otros. Esto es importante en casi cualquier relación humana. Es decir, ni la comunidad puede cambiar los impactos que va a generar la minería, no puede cambiar que se tiene que extraer el material, pero tampoco la empresa debería de esperar que las comunidades cambien su forma de vida y su forma de realizar las actividades y su convivencia con el espacio de la noche a la mañana. Esto es, las comunidades necesitan de información, compensaciones en los casos que aplique y de beneficios o de la participación en los beneficios de las empresas. para un poquito abordar estos temas respecto de cómo enfrentar estos retos me gustaría hacer una serie de planteamientos a través de preguntas y esta pregunta la retomo de hace poco una convención en Perú donde la pregunta era ¿cuáles son los principales retos y desafíos para que los proyectos mineros puedan llevarse a cabo y mantener su operación? Un poquito reduciendo parte de lo que ya comentaba aquí el ingeniero, hay tres elementos fundamentales que, digo, entre muchos otros pero tres fundamentales para los que necesita cualquier proyecto. El primero son los fondos, sin dinero no se puede hacer nada. Necesitamos tener una muy buena relación con inversionistas, una muy buena reputación y para eso necesitan fondos. El segundo van a ser los permisos tanto ambientales como de municipales, estatales, las mismas concesiones. Y el tercero es esta factibilidad social, o sea, que la relación con las comunidades nos permita estar dentro de los proyectos. A cada uno de estos elementos podríamos preguntar cuáles son estos principales actores o stakeholders vinculados a la minería. Hace rato mencionaban cinco, yo lo reducía un poco a tres, contando que la empresa es un stakeholder interno sus empleados. Y podemos hablar de que tenemos a los inversionistas, a las comunidades y a la autoridad. Un poco ya se ha abordado antes, voy a tratar de avanzar para aprovecharlo. y si tenemos estos temas, ¿cómo podemos construir una mejor relación entre un proyecto y la comunidad? Esto es, ¿qué prácticas podemos estar realizando para que las relaciones con las comunidades nos ahorren tiempo, nos ahorren recurso y se logre esta indispensabilidad que nos comentaban? Sin licencia social para operar, aunque te contemos con los fondos y con los permisos, el proyecto difícilmente se puede llevar a cabo. La incertidumbre aumenta y en muchos casos un riesgo reputacional puede ser casi tan alto como la operación misma de un proyecto en específico. Retomando un poco el tema de la indispensabilidad, yo la pensaría también en dos vías. No solo es cuestión de que nosotros como sector nos pongamos en los pies de la comunidad, sino también poner a la comunidad en los pies de la empresa, que puedan participar en diálogos constructivos, en diálogos participativos. Mi propuesta es que la forma de establecer el mejor vínculo entre un proyecto y una comunidad sea a través de puentes, esto es, puentes de confianza, puentes de comunicación, puentes de participación y poder tener estos elementos. Como cualquier elemento de construcción debe contar con buenos cimientos, esto es, que debe tener varios elementos que aquí les pongo a continuación. el primero de ellos es la información, tanto la información como ya lo mencionaban que cuenta la empresa de las comunidades, qué estudios sociales realizo de parte de las comunidades, estudios de línea base, estudios de evaluaciones de impacto social, estudios de diagnósticos socioculturales y además la información que la empresa le da a las comunidades. Le estoy informando de mis impactos, le estoy informando de mis fechas de arranque, de cierre estimado, de entrada de labores, de la cantidad de personal que está llegando, de dónde se están quedando, qué horarios están utilizando mis camiones, mis ingresos y esto está muy relacionado con la gestión de impactos y de riesgos, una correcta gestión de impactos y de riesgos es un pilar dentro de esta relación entre proyecto y comunidad. Ya lo mencionaron anteriormente, tanto la parte de la participación de la empresa hacia beneficios de las comunidades como de la toma de decisiones conjunta respecto de las medidas de mitigación, muchos han escuchado ahí sobre peticiones especiales sobre horarios o sobre rutas de los transportes para afectar lo menos posible a las comunidades, eso es parte de esta participación también. La planeación y diseño de beneficios compartidos, esto es, que las ganancias de la empresa se reflejen también en crecimiento para la población, no necesariamente y aunque es un elemento importante, no necesariamente solo el empleo y solo la proveeduría son desarrollo para las comunidades. Digo, más temprano teníamos esta orquesta juvenil bastante prometedora que podría generar muchísimos más beneficios que cualquier tipo de obra o cualquier beneficio económico en tanto genera cohesión social, en tanto genera una serie de mecanismos y de prácticas sociales que permitan el crecimiento y el desarrollo de jóvenes y de la comunidad en sí. Otro elemento fundamental es la construcción de acuerdos, esto es, como lo había mencionado, en una relación bidireccional tanto de la comunidad con la empresa como de la empresa de la comunidad, esta indispensabilidad que mencionaban. Y, digo, también comentando sobre los temas que pudieran mencionarse, el respeto de los derechos humanos y el respeto de la consulta previa libre informada en tanto se garantice la información de manera pertinentemente cultural, pues es un elemento que es muy específico para comunidades indígenas pero que con sus principios aplicados a comunidades no indígenas nos puede ayudar mucho en la construcción de este tipo de relaciones. Por último, la participación activa y el fomento por parte de la empresa de esta toma de decisiones conjuntas, la participación, las consultas en un sentido informativo pero también de toma de decisiones, creemos que es un pilar fundamental para la relación entre un proyecto y una comunidad. Finalmente, y un poco para dar también espacio a la conversación y a la discusión, quisiera dejarles a ustedes algunas de las preguntas que creo pueden ser importantes para que podamos entender o cada uno de ustedes entienda cómo está la situación en su proyecto. El primero de ellos es qué lugar ocupa en su proyecto la gestión social. ¿Está dentro de las direcciones? ¿Está a nivel gerencial? ¿Se están tomando decisiones todo el momento? ¿O está en la fila después de otros temas? ¿Está poco evaluado o poco identificado dentro de la operación o dentro de la toma de decisiones dentro del proyecto? El siguiente sería cuánto en consecuencias ahí le faltan un ne, pero cuánto en consecuencias tendría un conflicto social en el proyecto. Ya sabemos qué consecuencias tendría. Bloqueos, cierres, huelgas. Pero, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale en cada uno de sus proyectos el cierre de un camino por un día, por unas horas? ¿Cuánto vale el cierre que ha habido en otros estados de semanas o de meses de una mina? Teniendo esto en cuenta, podemos también ver cuánto se está ahorrando cuando no te cierran, cuánto se está ahorrando con una buena relación comunitaria? La tercera pregunta final sería ¿cómo me estoy relacionando con los actores vinculados al proyecto? Nos mostraban una gráfica muy bien, o sea, sin relación, con una relación limitada, con una relación de beneficencia, con una relación autosustentable de largo plazo o de visión compartida. Creo que utilizando esa herramienta y haciéndonos la pregunta constantemente, podemos tener el piso sobre dónde está esta relación entre nuestra comunidad y nuestro proyecto. Y muy vinculada a esta es qué nivel de involucramiento tienen los actores hacia el proyecto. Es una vinculación amistosa, es una vinculación neutral, es una vinculación escéptica, es una vinculación de desconfianza. Esto nos va a permitir también conocer cómo nos está viendo el entorno social al proyecto o a la unidad o a la operación. y finalmente y un poquito nos plantean muy bien cómo lo está haciendo ahorita el grupo Peñoles y Fresnillo a través de Valvarte, qué estrategias están llevando a cabo. Hay una serie de temas y de ejes, pero también existen distintos tipos de estrategia de participación, de qué acciones estamos llevando a cabo en temas de cambio climático, de derechos humanos, de la inclusión en los temas de cadena de valor, de las reglas que se están poniendo a los proveedores dentro de la operación, de las relaciones comunitarias y pues al final cuáles son estas estrategias que estamos buscando para que tanto crezcan los proyectos mineros como las comunidades en el entorno para que se pueda dar un círculo virtuoso y este desarrollo económico, este crecimiento de la minería, esta necesidad que tienen las energías verdes y la sustentabilidad de la minería también se va reflejado en un desarrollo y una mayor sustentabilidad social. Muchas gracias. Gracias.